Yo te quiero tanto, como tanto quiero, que vague mi canto por todo tu cuerpo, que gane la cumbre total de tus senos, y que se derrumbe rodando hacia el centro, compañera mía, compañera mía, de mi noche ardiente, de mi noche fría, cascabel sonoro de la fantasía, lucen las tinieblas de mis rebeldías, la de la tristeza, la de la alegría, compañera mía, compañera mía. Yo te quiero tanto, como tanto quiero, asumir tu llanto, liberar tus sueños, se dará las aves que imitan tu vuelo, y saber que sabes lo que yo no puedo, compañera mía, compañera mía, de mi noche ardiente, de mi noche fría, cascabel sonoro de la fantasía, lucen las tinieblas de mis rebeldías, la de la tristeza, la de la alegría, compañera mía, compañera mía. ¡Gracias!